El día 5, 6 y 7 de junio efectivamente en Córdoba estamos relevando adelante este Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional de Trigo que se hace en nuestra provincia, que está vinculado a poner en valor toda la cadena del trigo. El trigo está pasando por un momento muy protagónico, venimos obviamente de tener una cosecha importante en Córdoba y en el país y eso obviamente nos da la posibilidad de estar pensando qué queremos hacer con el trigo que nos sobra, con el saldo exportable que tenemos en toda la cadena. Para eso en los últimos tiempos se ha generado una vinculación mucho más fuerte con distintos países de distintos continentes que han sido invitados a este Congreso Internacional. La posibilidad de escucharlos a ellos, de tenerlos con nosotros nos va a dar una idea acabada de qué significa todo el mercado internacional de nuestro trigo. Por eso hemos puesto como eslogan de este Congreso Argentina hacia el mundo y el mundo hacia la Argentina. Creo que va a ser de suma importancia, tres continentes, 17 países que nos visitan, toda la cadena, tanto la producción primaria como la industria de primera y segunda generación y obviamente le va a dar una posibilidad enorme, insisto, a toda la cadena de tener un Congreso relevante que nos va a permitir sacar conclusiones y no tengo ninguna duda que este Congreso va a ser el puntapié inicial de muchos más que seguramente van a consolidar la cadena del trigo en nuestro país. El Congreso tiene la participación público-privada porque obviamente no hemos puesto de acuerdo la parte pública que seríamos nosotros, el Gabinete Productivo, el INTA, las universidades, pero también están todas las bolsas de cereales. Primero, obviamente, de Córdoba, nuestra bolsa de cereales, que es coorganizadora junto a la provincia, pero también el acompañamiento de todas las bolsas de cereales del país y de todos los gobiernos que tienen vinculación con la producción de trigo. En Córdoba siempre hay una distinción de lo público-privado, eso siempre fue relevante para las políticas que hemos puesto en agenda, pero en este Congreso también tiene esta característica, la organización, la puesta en escena, la posibilidad de tener este Congreso, nació del acuerdo público-privado. No tengo ninguna duda que esa característica le va a dar a este Congreso un éxito que seguramente va a ser lo que habíamos soñado cuando lanzamos el año pasado en las jornadas Trigueras de Leones, esta posibilidad de tener un espacio de participación muy plural que vincula a toda la cadena, pero también con la participación de todos los países que son compradores del trigo en Argentina. Y por ejemplo, los países que nos compran trigo de África, como en el caso de Argelia, Marruecos, Egipto, van a estar presentes, también van a estar presentes países, obviamente, como Brasil, que son los principales compradores de trigo en Argentina, pero también Cuba, también México, países de Europa, y también van a estar, obviamente, representantes de la banca internacional, como del Banco Mundial, que nos van a estar haciendo una visión de cómo ellos ven la actividad productiva de Argentina y toda la cadena del trigo vinculado con los países que nos compran. Creo que va a ser muy provechoso, no tengo ninguna duda. Están invitadas todas las provincias argentinas, también es una tarea paralela que vamos a llevar adelante, pero obviamente van a tener paneles en este Congreso las provincias productoras de trigo, y vamos a poder compartir las agendas públicas que tenemos, y van a estar la industria, tanto de primera y segunda generación. Creo que va a ser muy relevante. No tengo ninguna duda que este Congreso, que nació con una expectativa bastante tímida, ahí en Leones, hoy ha tenido un volumen que le va a dar una característica muy relevante, muy importante, y ya tenemos a pocos días del inicio un protagonismo y una participación de toda la cadena muy importante. Los días son 5, 6 y 7 de junio, el lugar es el Centro de Convenciones Juan Bautista Bustos, y se pueden acreditar en cualquiera de nuestras agencias zonales, en cualquiera de las entidades que son obviamente participantes de este evento, y también en la página de este Congreso, www.trigar.com.ar. Así que sería bueno que los que nos están viendo puedan todavía, si quieren participar, acreditarse, venir a Córdoba y ser parte de este protagonismo que va a tener este primer Congreso de la Ciudad de Trigo.